Y es el tercer tema, que vamos a hacer lo que es una patología muy, muy, muy frecuente, acá se está viendo cerca de la región de Puno, más que todo lo que es cáncer de esófago. Entonces, para nosotros hablar de cáncer de esófago, obviamente, dentro de la parte de gastroenterología que nos compete, nosotros debemos estudiar la parte anatómica, pero ustedes la parte anatómica ya la han hecho, la han revisado. ¿Cierto? ¿O no han revisado anatomía ustedes con el Dr. Giovanni, no? ¿Dr. Giovanni sigue enseñando o no? Sí, sí, sí. Entonces, el cáncer de esófago, como lo ven ustedes, es una neoplasia poco frecuente y generalmente representa el 1% de todas las neoplasias y ocupa el cuarto lugar de las neoplasias digestivas. Entonces, hablamos de las neoplasias digestivas. Entonces, pero ahora ya ha variado y van a ver ustedes que dentro de los cánceres, por ejemplo, que está aumentando bastante acá en la zona de acá de la región de Puno, es el cáncer de esófago. Si ustedes van a hacer un trabajo, ustedes dan justamente a mí les gusta dar temas para que ustedes se proyecten a hacer su tesis, puede ser la incidencia de cáncer de vesícula, acá en la región de Puno, o en la región de Alquitlán. Entonces, ha comenzado a incrementarse. Si ustedes hacen un estudio comparativo, el cáncer de vesícula más frecuente de toda Sudamérica es el Chile. El Chile. Y me dirán, ¿por qué? Porque generalmente todo su componente genético y también el antecedente de la formación de cálculos, entonces esto condiciona en la raza de la parte de Chile, comienzan a incrementar, ¿qué cosa? El cáncer de vesícula. Acá, acá en Puno, acá en la parte, de la parte también de la zona norte de Arequipa, generalmente la parte que es cuando son migrantes, ¿de qué cosa? De la región de Puno, ¿no es cierto? Entonces, si van ustedes a Cusco, van a Puno, van parte de Mojillo y parte de Tacna, que son autóctonos de Puno, hacen su fiesta y van a ver qué cosa. Que de 10, pues tendrán 12, o 1, paciente con cáncer de vesícula, y es un buen tema. El rápido, sencillo, puede ser de cosa descriptivo o prospectivo, y aquí le pueden ser tratados intensos. Toma la conclusión sin complicarlo. ¿Ya? Entonces, ocupa de cosas el cuarto lugar de las neocachas digestivas. Más frecuente en hombres que en mujeres, es obvio, la incidencia generalmente oscila entre los 55 y 65 años, y tiene alta mortalidad, alta mortalidad. Obviamente, va a haber testigos más frecuentes, son el carcinoma de Piedermúdez y el adenocarcinoma. Acá van a ver ustedes, y siempre les pregunta el examen, doctor, ¿y cuál es más frecuente, el carcinoma de Piedermúdez o el adenocarcinoma? El más frecuente es el adenocarcinoma. El menos frecuente es el carcinoma de Piedermúdez. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Acá, dentro de la etiopatogenia, justamente el cáncer de esófago, va a haber múltiples factores, factores alimentares, factores genéticos, no, obviamente, hábitos, musismos, que van a incrementar, obviamente, la aparición del cáncer de esófago. Entonces, acá tenemos un componente, el sociodemográfico. La incidencia depende mucho de la situación jerárquica según el nivel socioconial. Y siempre va a estar afectada, obviamente, la parte, se puede decir, la condición baja. En el sureste de esófago, asiático, o cinturón asiático del cáncer de esófago, miren, acá aparece 100 casos por 100 mil habitantes al año, miren ustedes acá, es alto. 100 casos por 100 mil habitantes, en el sureste, asia. En Estados Unidos, miren ustedes acá, 5 casos por 100 mil habitantes al año, y miren acá, ¿por qué causa? Igualmente, ¿por qué causa? Un componente, y en España, obviamente, 5 casos por 100 mil habitantes por año, en más que todo en hombres, en una relación de 0.5 al 100 mil en mujeres. Es la relación que existe, normalmente, sobre el cáncer de esófago. Alta, los factores asociados a los tumores, como van a ver ustedes, este es el carcinoma escamoso del esófago y el adenocarcinoma. Estas son las siglas que van a trabajar y van a conocer ustedes. Entonces, cuando se den, van a dar el examen, a veces nosotros ponemos, en vez de poner adenocarcinoma, ponemos el asa. Y van a decir, no, doctor, ¿qué significa el asa? Pues el que viene a clases, sabe, ¿no? El que no viene a clases, no se va a dar cuenta. Mira, el carcinoma escamoso tiene una relación más en hombres que tiene una relación de 3 a 1. Y miren, en el adenocarcinoma, miren la relación de 7 a 1. Más frecuente, obviamente, en un. La localización más frecuente, veanla, ¿viste? Acá, el carcinoma escamoso, pero el carcinoma de pideorropia, del esófago, es el tercio medio, y el adenocarcinoma, generalmente, en el tercio distal. Ahí viene la sensación directa entre el esófago de barrer, la enfermedad del retofago gastroesofrágico, con el adenocarcinoma. Por eso es importante. Principales factores, obviamente, en el carcinoma escamoso, el trabajo, el alcohol, y miren, en el adenocarcinoma, el reflujo gastro. ¿Ya? En enfermedades predisponentes, obviamente, tenemos acá, en el carcinoma escamoso, la calácea, ¿no? Que es un factor también predisponente, hemos dicho aquí, claro, de cáncer de esófago, esofagitis, gastritis atrófica, o hipnosis. ¿Ya? Y en el adenocarcinoma, a la cabeza, el esófago de barrer. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes van a hacer una, de repente, como médicos generales, como médicos especialistas, como cirugán, o como gastroenterólogos, ¿qué van a ver? Siempre es pendiente el esófago de barrer, como una enfermedad precancía. No dejar escapar. Entonces, por nosotros va a haber un tema de esófago de barrer. Entonces, generalmente, ¿quién sufre el esófago de barrer? Generalmente, hemos dicho, cuando el esfínter esofagio inferior, la presión está disminuida. Y va a haber el bloque. Los obesos, acá más bien no veo ningún huevo gordito, ¿no? Entonces, ellos tienen que pasar a presentar frecuentemente el esófago de barrer, con la presión intratomita, por el reflujo. Acá también tenemos enfermedades hereditarias. Se ha descrito la presencia de agresiones familiares, pero no podemos significar estos factores hereditarias, porque todavía son inciertos. No se han estudiado todavía, si forma parte, de las enfermedades hereditarias. Factores ambientales, eso sí, ¿no? En el carcinoma escamoso de esófago, miren, el alcohol y el tabaco, generalmente presentan el 75%. 75%. Y en el adenocarcinoma, obviamente, predisponentes, es la obesidad, el reflujo gastroesofálico, y también el alcohol y el tabaco. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué? En un 40%, en un 40%. Obviamente, también la alimentación, ¿no? Más en los países asiáticos, que son ricos de nitrosanías, que tienen un poder mutuo. Por eso es importante, por eso ha visto la incidencia, más, ¿qué cosa? En los, en la parte subeste de, ¿ya? ¿Cierto? Alimentos demasiado calientes, también, que van a adhesionar las muestras esófagas. ¿Ya? Entonces, esos también tienen que tener condiciones en la parte de lo que es la alimentación. Ya, obviamente, tenemos las enfermedades esofágicas a la cabeza, algunas enfermedades premanidas del cáncer de esófago, es el, obviamente, el cáncer de escamoso de esófago, es la alcalacia. Miren, un paciente que presenta la alcalacia tiene 16 veces más pre-exposición para que tenga cáncer de esófago. En forma de, de experiencia, no de medicina basada en evidencias, he tenido, he tenido yo hacer un seguimiento de una familia, es decir, papá, el hijo, ¿no? Los hijos directos, obviamente, el primer hijo, el tercer hijo, ¿no? Y el último hijo, el primer papá, fallece de cáncer de esófago, El primer hijo, tiene cáncer de esófago, el tercer hijo, tiene cáncer de esófago, y el último hijo, yo ya le he hecho la endoscopía y he determinado que tiene esófago de, ¿vale? Y la predisposición de que este esófago de Barret, si no es manejado adecuadamente, y no se revierna la metaplasia, va a conllevar que, pues, a tener el tema cáncer de eso. ¿En qué tipo? El adeno. Miren, en una familia. Por eso es importante. O sea, no hay disputa. Por eso dicen, doctor, a veces tengo tos, no tengo, tengo rinitis, a veces tengo otitis, pero no tengo tos, no tengo infección infaringia. ¿Por qué podría ser? Van a la endotorina y dicen, examina el oído, etc. No tiene nada. Va a decir, andragastroenterólogo, viene andragastroenterólogo y por las síntomas extraesofagias, pues, diagnosticamos la enfermedad de L. Por eso es importante. Y hemos dicho, ¿qué cosa? Que justamente para la aparición de la enfermedad de L, ¿qué cosa? Es justamente este retorno del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Pero, ¿qué cosa? En forma persiste. Por eso es importante. Doctor, estoy durmiendo, y llevo un momento en que me hace despertar. ¿Por qué? Porque siento que el reflujo se me sube así y me comienza a volver. ¿Entiendes? Y ya me está alterando, ¿qué cosa? Mi estilo de vida. ¿Entiendes? Estoy descansando, ¿en qué? En un momento, ¡um! Despierto, ¿no? ¿Por qué? Por ese dolor, por ese reflujo. Por ese síntoma. Acá, como ven ustedes, también, va a ver, cuando hay estenosis esofagia crónica, ¿no? Alto riesgo, años después, ¿no? Y el diagnóstico más frecuente en el tercio médico. Justamente para el cáncer de esta noción, lo epidermolide de esófago, ¿no? La esofagitis, miren, la gastritis atrófica, ya, es un, ya, la atropía de conciencia, otros, por ejemplo, la atilosis, palmoplacar, infesta de cáustitos, gastrointomía parcial, previa y síndrome de Blubert-Linson, ¿cierto? Entonces, eso es generalmente la que te va a dar justamente la aparición del cáncer, de que el epidermolide, eso. Y el adenocarcinoma, obviamente, hemos dicho, a la cabeza, es la enfermedad por reflujo gastro, eso. Miren, la enfermedad de Blubert tiene hasta cuatro veces más. Por eso es importante. Por eso cuando van a hacer ustedes van a, ¿quién está rotando conmigo? El día de hoy. Han visto ustedes que generalmente cuando se le hace una endoscopía, ya la tecnología es importante, por eso justamente a la par va la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo van a reemplazar a nosotros, si no nosotros, no ponemos moscas, si no estriamos más. ¿Qué significa la inteligencia artificial en endoscopía, en gastro? Significa que yo tengo una lesión acá en el fondo, en el fondo, y no le he visto. Y no le he visto, al inicio no le he visto, ¿cierto? Pero me doy la vuelta y hay sensores. La máquina me comienza a presentar sensores. Me dice, ah no, revise aquí en esta zona. Bien, ya me está revisando la inteligencia artificial. Yo me abojo y comienzo, ¿qué cosa? A explorar, identifico. Y hay una coloración que yo cambio, en el aparato cambio de coloración. Así como usted, cuando toma una muestra y hacían, por ejemplo, en microbiología, en paracetología, diferentes extinciones, ¿no? De hematoxilina, la biopsina, todas esas cosas. Igualito también tiene el aparato, la instrumentada, la máquina. Y comienza, ¿qué cosa? A diferenciar. Más motor de la radiación. Y me dice, no, de acá saca, saca acá la biopsia, porque si vas a sacar acá, no va a ver nada, va a ser negativo. Y si tú sacas acá, sí. Miren cómo nos está ayudando, ¿qué cosa? La inteligencia, arco difícil. Miren, ya no va a haber errores. Y si no va a haber errores, ¿qué va a pasar? Que toda la tecnología, lo último, va a costar, va a aumentar su precio. Entonces, ¿qué cosa? Si uno es, ¿de repente, ¿cómo te va a decir? Ah, Dennis. Dennis dice, doctor, yo soy gastrointógrafo, usted tenía su equipo a luz xenón, yo tengo a luz blanca. Lo último. ¿Por qué? Porque tiene más plata. ¿Sí o no? La tecnología pública. ¿Dónde van a ir los pacientes? Van a ir al de él. ¿Por qué? Porque tiene la última tecnología. Ya no van a ir al de él. ¿Entienden? Por eso la renovación es constante. Antes, por ejemplo, había un tomóra, que finalmente era de 12 cortes. Luego aparecieron 18, 32, 64, 128. miren ustedes los cortes, más torreses. Y así. Es uno que tiene, por ejemplo, ¿no? Vengo y me dice a Dennis, y de repente, le dicen, pues, te vendo mi tomóra, el doctor Dante Ramos. ¿Y de cuántos cortes tienes? De 64. ¿Lo podrías comprar? Ya no le compro. ¿Por qué? Porque las últimas tomas días de 128, el doble sería de los 156 cortes. Miren cómo va. Y ustedes saben muy bien que el tiempo de luz de cada disparo tiene un tiempo de vida. De repente, quizás, lo compro y me va a durar ¿cuánto tiempo? Me va a durar de repente quizás menos de 6 meses y lo he invertido. Bien. Por eso es, bueno, mejor sacar un equipo de última ciencias que me cueste, que me garantice un trabajo. Por eso se pongo. Y acá ya, nosotros identificamos y nosotros vemos, obviamente, de que, justamente, en la enfermedad de Barrett ya utilizamos la bioendoscopía, lo que es la cromoendoscopía. Ya me da coloración. Inclusive, los aparatos que están saliendo, ¿qué cosa? Es, me da un mecanismo de amplificación. Si yo veía la puntita acá, veo 20 veces más. Y con eso ya, antes de terminar la diopsia, ya puedo identificar si hay o no hay cambio de la moza. Si es una metatásia, si es una discapacía. Ya puedo identificar. ¿Me entienden? Entonces, en eso está avanzando la tecnología. Entonces, ya no puede haber falla en lo que es la enfermedad de Barrett. Para hablar de enfermedad de Barrett, yo, normalmente, ¿cuántas tengo que sacar? ¿Cuántas diopsias tengo que sacar de esa zona? Del esófago. Por lo menos, seis, hasta ocho, muestras. o que de repente, ya saco acá y está sano. Saco acá arriba, está sano. Y de repente, quizás, abajo, saco, ¿qué cosa? Y hay cambio de la estructura de la mecanismo. Y es más perfecto el estudio. Ya. Pues, cuanto más dioses se tiene, mejor es el resultado. Mejor el enfermedad. Ya, pero el flujo astrobarco ha sido, oye, que produce metatrasia sobre el epitelio escamoso, generalmente, en el tercio inferior del esófago, más la unión esófago-gástica, oye, que el diagnóstico se realiza en las endoscopías periódicas. Y a ver, si miran acá, ya tienen lo que es la hipersecreción gástica, el síndrome de histórica, el esófago-gástica. Es una hipersecreción gástica. Entonces, hay pacientes que ustedes van a notar, jóvenes, doctor, me duele el estómago, me arde, me queman, le hacemos la endoscopía, van a ver púltiples únicas. Últiples. Y lo primero que nosotros que tenemos que realizar es justamente tomamos la diopsia y le hacemos un dosaje de la secreción gástica. Y diagnosticamos el síndrome de histórica. Bien. Entonces, los pacientes cuando no se asustan, pues van a ver tanto en el pulvo, en el duodeno y en la parte del antro, van a ver el mundo. Van a ver sangrando. Entonces, es por esta manera. factores de riesgo, por ejemplo, el carcinoma epidermal, factores dietéticos, nutricionales laborales, alcohol, tabaco, enfermedades socias, aún mayor riesgo, la calacia, siempre, miren, siempre por eso es importante, la calacia no se presenta así, no más por así. Va a haber un tema justamente de lo que es la calacia. Entonces, siempre que este paciente ha sido un buen seguimiento, un buen diagnóstico, porque a la larga, si no haces el seguimiento, no dan una solución, va a tener que consagrarse un carcinoma epidermal. ¿Y cuál es más importante? Para nosotros, para los médicos, es la profilaxia. Por eso es importante la atención primaria de la salud. Por eso acá, cuando llevan ustedes el curso, dicen no, pero debemos solicitar qué cosa, la atención primaria de la salud, para prevenir, para que no se fruta la enfermedad. Ya para esos dos hospitales, ya para aplicar, ya para la recuperación, la alimentación, pero se debe trabajar justamente en el primer nivel de la salud. Por eso los alumnistas trabajan en el primer nivel de la atención. Y son los pioneros, obviamente, para bajar la incidencia obviamente en el caso de la salud. de las enfermedades en el primer nivel. Por eso es importante. Y por eso nosotros como colegio médico estamos diciendo, estamos exigiendo que justamente, no es porque estamos en contra de los alumnistas que no aprueben, en el primer nivel de la salud. ¿No es cierto? ¿Tiene una prueba en el INAB? ¿Han visto ustedes el cuadro del examen del INAB? ¿Y han visto el ranking que sale? ¿Han visto o no? ¿Samos sinceros? No, ¿samos sinceros? No, el INAB es difícil que no tengo tiempo, no puedo hacer en el internado, no puedo hacer en el hospital de acá, de manera neutral, porque muchos me exigen, me hacen trabajar de sola a sola. ¿Bien? Ustedes van a tener la probabilidad de hacer un carrado en el INAB, en el INAB, no van a lograr nada. Acá ustedes tienen tres pacientes, cuatro pacientes para que tú presentes todos los días, en el INAB vas a tener 40, 50, 60 pacientes. Historias clínicas van a regresar a un montón. Y eso es bueno, cuanto más realizas, peores más errores, pero ¿qué cosa? Que tú vas a aprender a mejor, ¿qué cosa? Hacer una buena análisis y llegar a un buen día. En la mañana, en ese caso de la hermana de Taquín, justamente le quiero decir, me dice la, trabaja conmigo, me dice el doctor, está mandando un paciente para que le hagan una endoscopia y yo no me fijo porque está como fuera con él. Pues al final yo agárro y le hago el examen, y en pleno examen ingreso al exófano y de fin me voy a la ingestina. ¿Qué está pasando acá, ¿no es cierto? ¿Y qué he hecho? ¿Qué crees que es? Criterio, ¿qué? ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? Cris, a ver, ¿qué crees que sería? El paciente viene sano, dice que bajó de peso, ¿no? Y al final, el primer procedimiento me dice, ah, no doctor, el paciente le han hecho justamente un baño más más y no voy a preguntar nada. ¿Por qué se importa? ¿Por qué se lo sintieron nosotros? ¿No creemos? ¿Por qué? Porque a veces no se... ¿Cuánto es la presión? ¿Estás sangrando? ¿Cuánto es tu presión? 110, 160. Ah, también 110. ¿Le tomas la presión? Y el paciente está chocado. ¿Y a qué hora le has tomado? Al interno le se pregunto. No, le he tomado hace una hora. O me he cogido del agua, enfermo. Mira, es un clásico. ¿No han visto? Usted como estirante, ¿sabe o no sabe? ¿El interno qué hace? Mira, el interno de ahora, el interno de mis tiempos, aparecían cuatro o cinco de la mañana para evolucionar a sus pacientes y a las siete se comenzaba la visita. Ahora, ¿qué pasa? El accidente llega a las siete, el interno de mis tiempos está quedando un cuarto para las siete. ¿Habrá la voluntad de enseñarles a ustedes? ¿Qué opinas tú? 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 Entonces, siempre la persona tiene que ser empática y pro a siempre. Y van a casar muchos. Donde ven en un hospital, si ve que está vomitando, por ser médico, eso no te va a quitar qué cosa que esté limpiando. La paciente, a veces, no se puede ayudar a comer. Límpial. ¿Y eso qué te va a decir? ¿Te va a bajar con personas? No. La gente va a ir y te va a mirar a este médico, mira cómo hace. Y lo limpia todo. No es más que la niña. Por eso, siempre que goza estamos perdiendo y también nosotros, es más que todo, el, ¿cómo te puedo decir? Esa humanización del paciente. Ya casi no somos humanos. Siempre cuando se prendan y dicen, ¿tú por qué estudias medicina? Es que a mí me gusta curar a los enfermos. Me gusta, ¿no? Las personas que no tienen, curar. ¿Y tú serías capaz de invertir plata para curar a esa paciente? Sí, como estoy hablando, pero cuando se va por los finales, ¿qué es lo que haces? Vas a curar. Así que simple. Porque la salud cuesta. ¿Sí o no? Estudiar no les cuesta a ustedes o no. Por eso es importante. Por eso es importante. Entonces, en este paciente, como les digo, después de la recarga, no hicimos, yo no hice una buena, no le pregunté porque no hubo tiempo. Y voy a ver, cuando estoy adentro, ya estoy en intestino. Y recién me dicen, no, doctor, disculpe, usted no le informaba de que tenía, el paciente es, viene por una hemorragia de la ingestiva alta y tenía el incidente de un país más. ¿Cuánto pesaba, señor? Es a las 130 kilos. ¿Ahora cuánto pesa? 87. ¿Está mejorando? ¿Está comiendo? Sí. ¿Tengo mucho? Valoramiento. ¿Ok? Porque justamente está en esófago, cardias, y parte del, será un, un rezago del estado y unido al intestino alta. Entonces, por eso, siempre les digo, hacer una buena, una buena historia. El éxito de nosotros, de los médicos, es la historia para cualquier problema de equipo legal, equipo legal. ¿Quién me va a salvar? Me va a salvar Dennis, como colega. ¿Cómo te llamas hijo? Diego. Diego, me va a salvar Diego, ¿Quién me va a salvar? Mi historia clínica. Es el único documento que me va a dar. Mi historia clínica, cuando viene el fiscal, mi historia clínica de este paciente que ha fallecido, muy bien, se lacra y comienza a revisar de acuerdo a la protocolos. Si tú has llevado quien es, te va a salvar tu historia clínica. Pero si no llevas quien, va a estar fumando tu cigarrito y entrarle las, que frega, que es tipo como el Dr. Fong. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí este? ¿Ya? Entonces, enfermedades dos quedadas al mayor riesgo, la cadena de estenosis esofagica, esofagitis crónica, gastectomía parcial previa, miren, también tener bastante presente justamente en esta aparición del carcinoma epidermo. y la cadena de estenosis, la cadena de estenosis, volvemos a ver el esófago de Barrett, ¿no? Y lo realizamos a través de las, de los estudios endos, en el esófago de Barrett, miren, justamente acá, es lo que tiene que ver acá. Por eso siempre se dice, cuando nosotros ingresamos por la endoscopía, ingresamos con luz blanca, siempre. Y, cuando salimos, debemos salir, salir con luz fax, es decir, con la cromoendoscopia. ¿Por qué? Porque yo salgo al momento, pero cuando regreso, de repente, quizás no he identificado las lesiones previas y el fax, o la cromoendoscopia, me va a distinguar. Entonces saliendo y torrenzando. Es como si hubiera que decir, no, yo tengo dos ojos, ¿no es cierto? Pero cuando están ustedes, ahí, haciendo seis, son doce ojos, doce ojos, más dos del, del médico, son catorce. No puede haber falla, ¿no es cierto? Es igualito en el aparato. No puede haber falla. Porque si hay falla, regresa el paciente. Regresa el paciente después de que alguien dice, los ojos, me ha identificado cáncer de sopa. Y usted, cuando me hizo hacer un icono, no determinó o no había nada de sofá o de barrera. Tú querías como familia de marcas. por eso no puede haber errores sin medicina. Por eso la medicina es basada en EBI. Así es. Y siempre se produce bien en el sofá de barrera y mucho cuidado con los islotes. Por eso cuando hacemos la enfermedad de reflujo, siempre utilizamos la escala o la, por ejemplo, la escala de Los Ángeles, ¿no es cierto? Los Ángeles A, Los Ángeles B, Los Ángeles C, Los Ángeles de etos y los islotes. Hay que tener bastante cuidado en el sofá. Porque el reflujo comienza a dañar las columnas que se puede decir. Algunos estudios han demostrado que el carcinoma del sofá está relacionado con un ecúmulo de mutaciones en genes supresores y proto-oncogenes. Las direcciones más frecuentes en tu caso son los cromosomas miren, 3D14, el 11 y el 12. Ya hablamos genéticamente. La neoploria puede ser el reflejo de la presencia de lesiones genéticas y un aumento de la necesidad genética. Generalmente, este genotipo puede asociarse con la pérdida de P53, así como de otros genes supresores. La mutación de P53 se ha encontrado de forma precoz, se ha visto sobre expresiones en carcinomas in situ y a la vez un elevado porcentaje de esófagos de barrio. Pues mucho cuidado con la mutación de P53. en el esófagos de barrio. Pregunta de examen, pregunta también de los que van a dar en A, van a ver esto. Y miren, van a ver, esta es la clasificación, generalmente van a ver diferentes clasificaciones. Lo que se utiliza más es el TN, el tubo, el nudo y la... afecta en la mente, ¿no? Afecta generalmente cuando es in situ, afecta a la mucosa, a la submucosa, obviamente a la muscular y a la sed. El tumor es más penetrante. Cuanto más es transmural, es más penetrante, obviamente el cáncer es más avanzado. Entonces, en la metaplasia, en el esófago de barrio, ¿qué hacemos nosotros? Primero, repetimos cada seis meses una endoscopia. Y está asociada finalmente a la producción del cáncer de salud. Cada seis meses hacemos. ¿Y qué utilizamos? Altas dosis B y B. ¿Y cuáles son altas dosis? 80 miligramos de IVP por día. 80 miligramos. Ya, 40 miligramos, utilizamos la mañana y 40 miligramos en la noche. Y tal como se utiliza también en la hemorragia digestiva A. Por eso, en la hemorragia digestiva que si ustedes están en la periferia, en el último rincón de acá de la selva, viene con hemorragia, ustedes, ¿qué hacen lo primero? Estabilizar al paciente. Ponen sus dos guías y ponen sus dos ampollas de omeprazole en bolo, ¿no? En bolo directamente y ponen, obviamente, cada 12 horas una ampolla. Y van a ver que al día siguiente el paciente ya no presenta esa auto-liminidad. Consómente con eso. ¿Entienden? Y están tres, cuatro días mirando siempre evaluar si hay sangrado o no hay sangrado. Van monitoreando la hemoglobina y la inflexión A. Doctor, su presión es 110 sobre 70. Al día siguiente, su presión es 105 sobre 70. Al día siguiente, 107 sobre 70. ¿Qué dicen ustedes? Que el sangrado sea para esa tranquilidad. Doctor, ¿qué hago con este paciente? ¿Qué hago con este paciente? La vida. Hay que saberlo. Y lo bueno que siempre les digo que sean ustedes el ser metiche no es que para los arrañes, el ser metiche es para sacar provecho de algo. ¿O qué les digo a ustedes? A veces están ustedes en la periferia o están en un consultorio y se presenten una imagen así. Yo soy del doctor Seas. Yo no puedo poner ninguna duda que venga la enfermera. Hasta que venga la enfermera se muere el paciente. ¿O no? ¿Qué le damos a nosotros los médicos? Estar al lado de la enfermera. Cuando sean ustedes sin dedos van a estar detrás de la enfermera. Quieres que por favor enseñanme también. ¿Cómo se pone el medicamento? ¿Cómo se dice? ¿Lo pongo en qué? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo paso? ¿A cuántas pongo? Eso no te va a quitar. Eso yo lo hago. Porque trabajaban un domingo yo tengo cuatro médicos que ya son especialistas han aprendido así. Ya no hay necesidad de esperar a que venga la enfermera. Lo puedes poner. Hay muchos cuando venga a su ser humano hay muchos técnicos que son mejores que las enfermeras. hacen todo. Solo te faltan un título. Así que sí. Pero ¿qué pasa cuando las enfermeras se huyen con las obstetricas? ¿Han visto ustedes? Es un odio más serio. Es un odio reciente cuando a que lo pongan. Pero mire es un parto. Pero ponlo que la día. No, que lo pongan a la enfermera. Esa es una siguiente. ¿Viene la obstetricia? Ah no, el recién nacido la atención inmediata del recién nacido lo tengo que hacer yo, no la enfermera. Así está. Y eso conlleva qué cosa. Las cajas son así del colegio medito. ¿Entienden? Entonces, han visto ustedes y eso es para lanzar en Rioja con ese intrapoto en San Martín hay un problema gremial entre la obstetriz y la enfermera y el médico. Las obstetricas se quieren pasar por encima del gineco obstetra. ¿Y cuál es la función de la obstetriz? Su ley es atención ¿no? de un embarazo normal o anormal? Si su ley dice es normal y del ginecólogo obstetra ¿de qué es? De un embarazo anormal. Eso es charla. ¿Pues qué han hecho? ¿Han visto ustedes? Nosotros a través del colegio hemos luchado ¿para qué? Que las obstetricas nos están quitando acá. ¿Por qué? En hacer el cor ecografía ¿Han visto? Todo se hace en Julián Cabasa la ecografía son las hasta los teclólogos hacen y al médico lo están desplazando y si tú no haces ecografías en el técnico el doctor no sabe nada la tele está haciendo su ecografía está haciendo su de repente su monitoreo fetal etcétera y tú estás mirando que no has atendido por eso estamos lamentablemente perdiendo espacio y por eso gracias a Dios hemos comenzado con el ministro que ha prohibido ha sacado una ley que el único que está autorizado para hacer ecografías es el médico sin lugar ¿está echando? Entonces ustedes cuando vayan a hacer su salud y se enterran tienen que aprender a hacer ecografía esta vez mirando con mirar no estás quitando nada estás mirando vas a repasar tu oiga que el DRH no había tenías que tener tu ATLAS tu ¿ya? por eso en la clínica obviamente el síntoma principal de comienzo generalmente en el 90% es la es la disfagia por eso es importante ¿ya? siempre tenga mucho presente este 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 síntoma la disfagia ¿no? de aparición lenta progresiva generalmente de 3 a 6 meses devolucen puede aparecer odinofagia en un 50% prefrutificación de alimentos antitosis dolor retroesternal puede haber hiper salivación neumonía por trompa aspiración secundaria a estenosis celular enfermedad avanzada ya miren hay hematemesis tos de vida fístula ¿no? traciosofágicas epistaxis síntomas neurológicos como el síndrome de Claude-Bernard-Fordner por invasión del simpático esepical síndrome de vena de la caba superior suele ser de aparición tardía generalmente en el 75% de los casos del diagnóstico del cáncer de sobra se presentan como enfermedad localmente avanzada por eso es importante ustedes alumnos que tan importante es identificar en etapa precoz o en etapa tardía en etapa tardía ya no hay que hacer nada por eso es importante en etapa precoz entonces cuando dicen no porque el doctor es muy bien ¿por qué? porque ha identificado precoz un cáncer de estómago un cáncer precoz eso no es éxito por el médico éxito es que cosa que tú determines que hay una metatásia o que hay una distracción ese es el éxito nuevamente vas a tratar una vez identificado inmediatamente haces la recepción y el paciente está totalmente cura síntoma por el médico siempre es la distracia progresiva y pérdida de peso generalmente el 90% del cáncer de epidermal y de esófago generalmente en el tercio medio mire distracia y dolor siempre es característico ya va a haber construcción mecánica por el tumor estrecha la luz esofágica y que generalmente dificulta el paso de las almendras cuando la luz es menor de 13 milímetros es decir de 1.3 centímetros indica enfermedad local avanzada todo esto implica importante desinfección entonces por eso tenemos que saber nosotros siempre en mis salud nos conocemos nosotros cuánto mide el diámetro del esófago y en el esófago nosotros vamos a vamos a encontrar tres estrechamientos en el esófago normal entonces eso nosotros anatómicamente tenemos que saber si no sabemos olvídense el dolor puede ser en forma de dominofagia dolor en disfunción dolor retroestatal o dolor en epigallia que puede llegar a un dolor parecido al angorpe entonces eso es lo que tenemos que ver en el cáncer de este y acá van a ver ustedes cuando hay la afectación ocorregional que es causa probablemente relacionada con la invasión intestinal de vecinas el síndrome de cava inferior ya fístula estragia sofástica parálisis de las cuerdas vocales o la afectación del nervio recurrente presencia del síndrome de jorge no tosis miosis síndrome en y en la neocarcinoma de esófago obviamente no hay pérdida de peso como lo hay en el carcinoma de epidemia de esófago se puede tener refugio gastroestagógico de larga evolución pero menos frecuente ya en los casos de enfermedad diseminada va a haber dolor óseo disminia disminución hepática aunque esta disminución hepática puede ser específica generalmente el 5% de los pacientes pueden tener neoclasias sincrónicas o metacrónicas generalmente localizadas en la cabeza y en el cuello del sófago o en el punto eso tenemos que hacer una cancelización de cava entonces por eso es importante generalmente cuando van a ver ustedes doctor el marcador después vamos a ver me lo estoy adelantando doctor y los marcadores tumorales que me determina ¿cómo te llamas tu hijo? yo ah aquí 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 ya tú que me dirías ¿para qué qué valor diagnóstico me determina un marcador tumoral? o sea como para razón de no ver qué tipo de cáncer hay en la evaluación para tener un control pero me determina el marcador tumoral ni orienta ni orienta ¿me entiendes? entonces generalmente a veces doctor me han dicho que el CA19 es específico para el cáncer de guía sincara verdadero o falso es verdadero para bien y para cáncer de cabeza de el CA mismo mire alta probabilidad doctor ¿y qué podemos hacer sin la titulación? la titulación de ese marcador moral me sale 800 2000 es alta la probabilidad que tenga cáncer de guía sincara mire pero también qué cosa yo hago acá en el esófago en el cáncer de esófago el CA19 también me sale alta pero no es específico pero me orienta es igual que el CA ¿para qué es específico? al cáncer de y el alfa fetoproveina para el hepato de su gás cifra 121 y 125 y está ahorita donde eso no me determina obviamente el cáncer y estas son las manifestaciones más frecuentes del cáncer de esófago avanzado miren ustedes siempre a la cabeza y está siempre a la cabeza pere de peso dolor torácico dinofagia caquecha distrecha tos disfonía infístula tráqueo exófago acá es importante el diagnóstico de la esterificación obviamente hacer un buen diagnóstico a partir de la historia clínica y la exploración física pruebas de laboratorio pruebas de imagen generalmente una biografía de toras tomografía que sea computarizada de la semana magnética endoscopía estudio varitado una ecoendoscopía fiboscopía por ejemplo la tomografía por emisión de concitrón anteriormente ¿cómo creen que ustedes diagnosticaban los maestros un cáncer de sopa solamente existía la radiografía de no había endoscopía la primera endoscopía era tubo rígido ¿qué significa? que lo hacías sentar acá a Dénix ¿no? a Dénix pues con un tubo esos tubos lo hacían de cosas y perfeccionar justamente después y vender el tubo fíjido y mirar así era que gozarás endoscopía ¿y te imaginas las colonoscopías? que difícil morir así era mira cómo iba avanzando y lo único que había era la radiografía de por eso es importante qué cosa la clínica la historia clínica si ustedes manejan bien la cineología les auguro muchos 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 la cínica la fisiopatia la patología muy importante para desencadenar realmente para educar la evolución de toda la básico de la historia ¿ya? ahí está la historia con especial edición de los síntomas y la física completa mira siempre cuidado sobre el estado nutricional de existencia de adenopatías supracreditres o semicestrías mucho cuidado a veces cuando hacen historias clínicas ¿hay adenopatías o no? adenopatías cervicales o adenopatías axilales ah no doctor no lo he examinado ¿le has hecho tacto rectal? no es que el paciente no quiere que la adenopatía rectal ¿y por eso no lo has hecho? cero ¿sí o no? doctor ¿estás presentando recto raro ¿le has hecho tacto? no si con el dedo ya podría significar qué patología puede haber si es una tumoración doctor qué bonito sería ¿no? por ejemplo doctor le he hecho un examen y ha determinado adenopatías de un centímetro a nivel del texo cervical alante ¿cuántos? doctor doctor también he explicado en cosa adenopatías axilales ¿y cuál sería tu plan de estudio? ¿cuál sería el plan de estudio? estudiar esas esos cambios o no miren ustedes cómo van por aquí entonces por eso es importante ¿ya? siempre obviamente si hay alteraciones respiratorias si hay visomegalias hay asintis o sinos neuróticos patológicos ¿no? y las pruebas complementares obviamente hacemos un buen diagnóstico y el estatus de la enfermera es la esofagoscopía que también conocido como la endocopía miren ustedes ahora ya es flexibilidad entonces cuando van ahí dicen doctor me quiero hacer una endoscopía pero me han dicho que es muy doloroso todo y cuando le dices esto como cada vez los endoscopios son más flexibles y son más delgas son más fáciles que no va a haber pruebas de imagen siempre en la radiografía de toras miren va a ver nos va a ayudar si hay neoclases de pulmón o está comparativo de paréntica pulmón en caso de memoria expirativa o de reme plural de signos indirectos nivel idaeio hay presencia de alteraciones sofácticas o ensanchamiento del mediastino por afectación de la durmón eso es lo más importante nos ayuda simplemente en la radiografía de toras la aeroscopía obviamente es el gold estándar determina qué cosa está la localización y la caráctica del tipo diagnóstico diagnóstico definitivo doctor la aeroscopía nos da el diagnóstico claro que sí pero qué cosa a través de la bi no podemos hablar de tumoración maligna si no hay una biopsia la biopsia es necesaria y es indispensable no obviamente hay inconvenientes de la endoscopía incapacidad para determinar la longitud exacta del tumor que no puede pasar debido a la estenosis esa veces se sucede yo generalmente mire estás haciendo la endoscopía y justamente ves en el testo distal del esófago un estenosis cerrado y está cerrado porque puede ser una estenosis péstica o puede ser una tumor entonces no puedo coger no puedo ingresar más y no puedo pasar para tomar la biopsia ¿me entienden? entonces mi diagnóstico qué cosa va a hacer ampliar el estudo ya una tumorafía o una radiografía de esófago y determino de repente hay una tumoración me va a ayudar mejor yo no puedo dejar de no hacer esos estudios complementos y en mi forma tengo que decir no hay accesibilidad para determinar la tumoración así te interpone entonces viene otro especial hasta dónde ha llegado el motor hasta el tercio medio entonces del tercio medio hacia abajo puede estar él ya sabe ese momento en la cronoscopía cuando nosotros hacemos hasta dónde yo llego hasta dónde yo puedo visualizar bien yo de repente quizás hago la cronoscopía planificar la cronoscopía completa pero solamente llego con qué cosa por la dificultad por los buctis que no se puede avanzar hasta el ángulo puede ser espléndido y mi informe solo tiene que llegar hasta este al ángulo espléndido no puedo decir que ya he llegado hasta el cielo ¿no? porque puedo dar una mala información me están escuchando así que hay que ser honestos en mi informe y la cronoscopía este es el punto que se tiene en lo que es la gastroenterología generalmente utilizamos para evaluar la infiltración trastural o la presencia de invasión vascular o de órganos vecinos miren acá van a ver ustedes todas las capas de la mucosa de la submucosa toda la parte de la muscular la abdominal circular y miren cómo cuando haces tú la ecuendoscopía miren las diferentes capas miren en la calle esta es la mucosa ¿cómo se tinta? de color blanco y van avanzando ya tenemos la muscular la objetiva de todo miren de color negro y así negro blanco negro blanco entonces cuando yo agarro yo puedo determinar con la ecuendoscopía hago la endoscopía no hago la ecografía normal la ecodoscopía dentro del endoscopio y en la parte final la parte terminal tengo un tramestor de la del ecógrafo ¿me entiendes? y me determina mejor entonces yo veo y veo esta tumoración acá hasta donde está afectada que es capaz a penetrar y el tumor me identifica así por eso es importante por eso la ecuendoscopía en lo que es tumores de páncreas en lo que es para identificar para identificar colédoco el que hace si hay un cálculo en la vía vial la ecuendoscopía en la endoscopía para drenajes de quistes de quistes por ejemplo pancreáticos o centroquistes pancreáticos ya no la ven al paciente es decir vemos doctor dice que mi paciente tenía pancreatitis aguda retención y ya tomaba un celulóquiste ¿cuánto tiene el celulóquiste? esto tiene alrededor de casi cerca de 26 puntos del diámetro y dice que lo van a operar lo van a abrir y el páncreas está a nivel retro peri por detrás es más difícil de accesibilidad pero con la ecuendoscopía yo ingreso llego al estómago y veo cuánto distancia hay entre el estómago y el quiste y mando una aguja y la aguja me actúa como un tubo y comienzo a drenar el celulóquiste hacia el estómago el estómago obviamente va a tratar de eliminar a través del tubo por eso nos ayuda bastante la ecuendoscopía este es otro campo de la gastroenterología son especialistas solamente en la ecuendoscopía ¿cuánto cuesta un examen de ecuendoscopía? pues la el piso el que tiene plata lo hace el que no tiene plata solamente en la edad ¿cierto? por eso se importa ¿ya? ¿no? emplea ultrasonidos de alta frecuencia unido a una óptica que nos permite obtener una imagen completa es una técnica muy eficaz con buena sensibilidad y específica siempre hablamos de sensibilidad y específica en todo examen por eso siempre cuando hablamos del test de la uriaza test del aliento test tienen que tener ¿cuál es su sensibilidad? ¿cuál es su especificidad? 97% 98% de clientes mayor certeza del diálogo acá también podemos hacer pruebas analíticas son inespecíficas miren el marcador tumoral decía cifras altas miren pero no me indica no es un marcador específico para lo que es cáncer T pero me sale que es cifras altas ¿me entiende? casi no me orienta así así como a ver con su compañero me orienta pero no me no sirve como prueba de privado pero más por la monitorización de la respuesta al tratamiento eso es cierto por eso es importante el marcador tumoral ¿cuándo es importante? cuando yo identifique cáncer de sobro cáncer de vesícula o cáncer o todo el tratamiento pero yo cuando digo que el paciente está curado ustedes están haciendo oncología médica ¿no es cierto? cuando yo digo que el paciente está curado después de 5 doctor ha tenido cáncer de estómago lo han operado lo han hecho una recesión gástrica y después de 5 años le hemos tomado el marcador ha salido negativo le he hecho la prueba todo negativo entonces ese paciente recién después de 5 años digo ese paciente está curado de su cáncer hay 5 no de al año ni a los dos años ni a los tres años ¿ya? obviamente nos va a ayudar a la resonancia magnética la esofografía la notada la fibrogloposcopía la tomografía por emisión depósita de otras pruebas obviamente que nos ayudan para identificar y esta es justamente la clasificación TNN que solamente tienen que tener en consideración la especie que así el cirujano tiene que saber ¿no? en la N también en X 0 1 y obviamente en la 100% de distancias a distancia que ya metiste utilizando los cirujanos la esterificación el mayor pronóstico se tiene gracias al tamaño del tumor afectación de estructuras de la distancia en la práctica clínica para determinar el tratamiento del cáncer de sófaro se especifica en que según la localización localmente avanzada y metastasia y van a ver después miren acá de acuerdo a la histopatología y la biografía volumplar la previsión característica del cáncer de sófaro la fase inicial cuando ve un crecimiento local extenso con una posterior afectación de los cambios local regionales miren un tumor puede tardar de 3 a 4 años antes de pasar del estadio de un estadio casi no me incito a un estadio avanzado de 3 a 4 años no es rápido ¿no? porque el esófaro es un morocano sincerosa y el tumor se entiende con facilidad en las estructuras aquí así es lo que tiene que saber esto hay también alteraciones genéticas al momento del estadio genéticas modificaciones de los mecanismos de señalización desajustes en el equilibrio del control polifractivo nuclear entre genes y presiones y genes activadores supresión de afectosis pérdida de los sistemas de acción celular y activación de los procesos de diseminación y de metástasis ¿cuáles son los factores pronósticos? tiene que saber primero grado de invasión tumoral presencia de afectación de glonar y estadio del quene generalmente para su obviamente tratamiento puede ser por cirugía o radioterapia o quimioterapia ¿no? obviamente también presencia del tumor residual para la cirugía y obviamente la localización ¿no? los localizados en distalmente tienen condiciones anatómicas más favorables para la cirugía cuanto más distales son mejores éxitos para lo que es la cirugía obviamente en la longitud del tumor los tumores mayores a 5 centímetros suelen tener mayor tasa de metástasis por eso es importante cuanto mayor es el tumor mayor obviamente el cáncer es más avanzado ¿no? tipo histológico tiene mejor pronóstico los epidermóeles el estado general de la infacita y claro que sí ¿cómo tú vas a tener éxitos en una cirugía sin pacientes de acá ¿han visto ustedes? los pacientes con cáncer de cualquier tipo vienen que gozan ¿cártel? ¿sí o no? prominencias óseas en la cara inmediatamente dicen ¿cuántos años vienen? ah doctor tengo 65 años tiene histérico todo ¿cuántos de pesos han bajado en este percurso de un mes? doctor han bajado 15 kilos alta probabilidad de un cáncer de de cítula o de días miren con la clínica ya un diagnóstico dirigido una ecología siempre anodotodo es una es una adición proliferativa neoproliferativa en día miren la clínica le ha ido rápidamente al ojo ¿ya? complicaciones poscirugía tiene peor pronóstico la presencia de fístula de inspección respiratoria o la necesidad de intubación prolongada y obviamente en discusión la prohibida del ARN o cuando haya alteraciones genéticas son factores pronósticos el tratamiento obviamente tenemos que plantear justamente de acuerdo al estadio para plantear un tratamiento debemos tener información sobre los siguientes factores estado general del paciente tiene que tener fe y estado general del paciente la histología la estadificación tumoral y la localización del tumor humano en caso localizado miren acá las lesiones ensofáquicas se miren gracias a una esoscopía claro que sí tomando los incisivos centrales como punto de referencia 0 centímetros el esófago empieza a los 15 19 centímetros y termina a los 38 40 centímetros entonces ya salieron ustedes siempre hablamos de arcada superior de Italia y justamente donde termina el esófago generalmente desde la arcada superior de Italia hasta el cardias debe de ir entre 38 a 40 centímetros esa es la distancia que tenemos pues yo tengo a los 45 centímetros de introducir el esófago donde estamos en esófago o en estómago en estómago por eso es importante ¿me entienden? y al visto que en el esófago hay que justamente esta calidad está indicándome la distancia ¿no? un centímetro dos centímetros pues ya nosotros y determinamos y esto nos va a ayudar justamente para determinar las cuando hay dilataciones para la no cuando hay estenosis determinamos justamente para hacer las dilataciones las dilataciones como notamos en mi grupo lo hacemos a ciegas ¿qué significa? ¿no? que agarramos o ponemos la guía y sobre la guía pasamos un tubo dilatado pues con la punta y comenzamos a dilatado allá ¿cuánto tenía? ¿dónde estaba la estenosis? estaba la altura a los 25 entonces yo voy midiendo externamente mis 25 entonces 20 y siendo duro paso de un cepillo dos cepillos y estoy dilatado por eso es importante justamente ver esta localización y las dime para plantear tratamiento de allá pues lo mismo se ha pasado acá tratamiento cuando hay un cáncer localizado estaría uno cirugía cuando hay un tratamiento claro hay dos tipos de cirugía ¿ya? esorrenotomía por día trastogásica o técnicas de Lewis o esófago esófago lectomía trastogásica de alma esa generalmente ya es en el campo de la cirugía que eso no nos contestó ¿no? por una correcta cirugía ocológica va a haber la extensión completa con parte de la cirugía y la cirugía eso tenemos que saber y obviamente en estallos también miren la cirugía es también clave en estallos y también hacemos la cirugía pero también ya a la par hacemos la quimio radio terapia siempre hacemos una cirugía en quimio terapia por eso pacientes con cualquier tipo de cáncer cáncer de estómago cáncer de ovario cáncer por ejemplo de colo siempre hacen una recesión quirúrgica acompañada de la quimio terapia siempre en estallos 3 tratamiento radical con radioterapia y en ustedes frente a la radioterapia sola aumenta obviamente la supervivencia ¿no? de 5 años generalmente el 27% en tratamiento de cáncer totalmente avanzado ya hablamos del estadio 2B 3 y 4A el objetivo en primer tiempo es la quimioterapia o una quimioterapia neodos y regresar la recesión del tumor siempre primero reducir el tumor ¿no? para obviamente hacer una buena intervención quirúrgica es lo más importante ¿no? acá miren ustedes en las adenocarcinomas de esófago de la unión gastroesofágica es una parte final realizamos una quimioterapia pre-operatoria ¿no? se reciben tres ciclos antes de la cirugía y tres ciclos después del consistatino 5-turacino y a partir de justamente del estadio 2 frente a la cirugía solo siempre revisando la quimioterapia pre-perioperatoria y el post-operatorio sobre la supervivencia general y la supervivencia libre la enfermedad hay una reducción del riesgo de muerte del 25% del esófago del cáncer de eso ya está el cáncer tratamiento del cáncer metastásico obviamente cuando hay metástasis a distancia pulmón mire acá pregúntale examen ¿no? siempre lo primero siempre dice ¿no? ¿a dónde va la metástasis a distancia obviamente el cáncer de eso primero pulmón luego hígado y luego hueso es lo inverso de lo que es el cáncer de colo primero el hueso luego viene que cosa hígado y luego se mira acá, uno, pregunta el examen, el 30-40% en cada dos días, el objetivo es mejorar la calidad de vida e implementar si es posible la psico-intensión, si hay un buen estado general, damos quimioterapia, ¿no? El cáncer de enfermedad de desómago, también es la lesión de la combinación de psico-intensión y de psico-intensión y solo aumenta la tasa de respuesta, generalmente del 35% frente a la disminución del proceso. Y acá voy a ver la radioterapia, la radioterapia interluminar, ¿no? Y miren acá, en la distancia, esto es lo que nosotros hacemos, esta parte lo hace la parte de medicina oncológica, pero acá en la distancia nosotros ponemos la colocación de una prótesis auto-efectamérica. Lo peor que tú le puedes privar a un paciente, ¿qué es? Que no puedas comer. Lo peor, dices, ¿no? Tú eres pelotero, ¿no? Futbolista eres, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, te gusta el deporte, tipo Maradona, ¿no? Vas a hacer por su pelota, voy a llevar por tu pelota, ¿entiendes? Que no tengas pelota, ¿con qué vas a jugar con eso? Vas a jugar con eso. Entonces, acá, en el paciente con cáncer de esófago, lo peor es no comer. ¿Y qué es lo peor de no comer? Me va a dejar pasar del alimento. Hay una obstrucción. ¿Entiendes? Entonces, lo único que va a llevar posteriormente a hacer una, gastos, poner un tubo directamente en la parte externa hacia el estómago y alimentar a través de una alimentación. Obviamente, se puede decir, eso se llama nutrición interal. Y ahí está listo. Para enterarse, ¿entiendes? Utrición interal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para mejorar el par? Ahora, ponemos una prótesis autoestrónica. Pero tiene que pasar que cosa. En dos, si no pasa el endoscopio, no podemos hacer nada. Entonces, ¿por eso qué hacemos? Agarramos, la pasamos al endoscopio y sobre el endoscopio pasamos el tubo. Se puede decir la prótesis. ¿Entiendes? Y entonces, colocamos y la prótesis se expande. Es eso, hay prótesis metálicas y prótesis de plasma. ¿Entiendes? Pues la de mejor éxito va a ser la de las metálicas. ¿Por qué? Porque mejor me va a dar más precisión, más mar. Entonces, ¿qué va a pasar? De que el tumor va a crecer, ¿no? Y como es una forma de malla, el tumor se comienza a crecer y a otra vez acercar. Entonces, ¿qué agarramos? Ahora, retiro, por ejemplo, esa prótesis y coloco otra prótesis. ¿Entiendes? Y permite, ¿qué cosa? El pasaje normal del alimento, el saboreo. El sentir que vas comiendo. Entonces, en eso nosotros ayudamos. En la parte de lo que es, en la colocación del prótesis. O sea, que también el método va rápido y eficaz por vía endoscópica. Y su principal complicación es la migración de la prótesis, es decir, hemorragia o perforación excepada. A veces, si vamos a garras, y tienes que calcular dónde está el tumor, ¿no? Más preciso y colocar ahí. Porque si coloca más abajo, la prótesis se desplaza y puede ocasionar justamente una perforación. Eso falta, obviamente, una hemorragia. Pero se complica. Y tiene que detrae el símbolo a la solución del prótesis. En la disfragia, obviamente, leve o moderada, no completa, como en algunos casos. Vean ustedes, soporta el nutricional como simplemente es etérico, así es una disfragia leve o moderada. Cuando hay una obstrucción completa, nutrición mineral o zona nacional. Lo colocamos, ¿no? Y en algunos casos, selecciona la sobrieta de nutrición pariteral. Cuando no podemos, no hay acceso por el esófago, tenemos que, o también no podemos tener accesibilidad para hacer la gastrotomía, entonces, nos vamos a la nutrición pariteral. Pero, ¿cuánto cuesta una nutrición pariteral? Tiene altos costos. Si ustedes han hecho el curso de nutrición, ¿qué lleva? Nutrición, ¿no? Llevan un curso, ¿no? Ustedes. O ahí lleva ya. Con endocrinología, que lleva nutrición, pero ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces, hacen una nutrición pariteral. ¿Cuál está la contraindicación, por ejemplo? En una nutrición pariteral, hay que poner, ¿qué cosa? Exigiría a grandes vasos. Si yo pongo a vasos periféricos, es decir, a acá las venas periféricas, la hormonalidad de los alimentos es alta. Y eso causa infección, causa infección, malestar en la niña niña venida, y peor se complica. Por eso, siempre pone su catéter de venoso central. Porque esto es un meso total de más de mil, ochocientos mil ozmoles nos aguanta, por ejemplo, la accesibilidad, como obviamente, del catéter de venoso central. Más bien, acá en las periféricas, tiene que ser de, yo puedo poner de ochocientos, pero corto tiro, no largo tiro. Acá sí, darlo tiro. Ya, el tratamiento, obviamente, en el museo de cirugía, en el cirúrgicas, ya sabemos las periféricas, y van a ver ustedes, miren ustedes, como sea, se extirpa en el sofón, hacemos una gastronomía total ampliada, con ascenso del colon derecho, y en la gastronomía de sofá alcolónica cérmica. Es decir, agarramos, sacamos el estómago, en la parte del estómago, y lo ascendimos hacia arriba. Es la ascensión gastronómica. La de terapia, les lo van a revisar, la de terapia como nos ha avanzado, y eso sería todo con respecto a lo que es el cáncer de esófago. El cáncer de esófago, es uno de los cánceres que, obviamente, yo no deseo a nadie, y es más prevenible que el cáncer de esófago. ¿Dónde uno falla? Es en hacer un seguimiento constante del paciente. Si he identificado un esófago de barret, siempre hacer un C, y más frecuente es el adeno carcí. ¿Es prevenible? Sí. Entonces, siempre uno dice, doctor, a mí me han diagnosticado el esófago de barret.